En esta fiesta En esta fiesta Caliente las mujeres Se mueve en esta fiesta Caliente las mujeres En esta fiesta Caliente las mujeres Se mueve en esta fiesta Caliente las mujeres Mira como se mueve Esa chica como se mueve La cintura como la mueve Me enloquece cuando se mueve Sabrosura, locura, que chula, me gusta como mueve su cintura Dame más, más calor, más sabor, con ese movimiento de cadera Y quien le gana a esa Eva, y quien le gana a esa Eva Hey no, yo no me atrevo, tiene candela Y si te pasa se quema, aunque tú no quieras te quemas Ay que buena está, pero esa Eva como se menea Pero que 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 como se menea, pero que 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 como se menea En esta fiesta caliente las mujeres Se mueven esta fiesta caliente las mujeres En esta fiesta caliente las mujeres Se mueven esta fiesta caliente las mujeres Y te dije que no, no te metas con esa Que es tu única muchacha en esta fiesta Mujer, mujer buena, pasada de buena Lo que quiero es tenerla, pero que se mueva Grítenlo muchachos, agárrate de aquí que ahora tengo el mando En busca de mi paja, aquí estoy yo Y ahora le pondré un matar y herida y no En esta fiesta, caliente las mujeres Se mueven en esta fiesta, caliente las mujeres En esta fiesta, caliente las mujeres Se mueven en esta fiesta, caliente las mujeres Que caliente Mujer, mujer buena, pasada de buena